Comenzamos la recorrida de los goles de la fecha 32 de la primera B Nacional. Ganó Patronato en Paraná, Mauricio Carrasco. El primero para el equipo de Diego Sela, golazo de tres dedos. El segundo, cuando el partido estaba en la agonía, Leonardo Acosta. De esta manera Banfield se despide del sueño del ascenso. En Misiones ganó Crucero, el primero, Eric Schmil. Corre en carreras al demonio que es... Y en el segundo tiempo, en el minuto final, Franco Mazurek, que da la victoria al equipo del norte de nuestro país, que no ganaba desde el 9 de diciembre pasado. En Pergamino, con este gol de José Tamburelli, comenzaba ganando Sarmiento, que se ilusionaba con la chance de acercarse a Olimpo y al posible tercer ascenso a primera división. Pero en la segunda parte, Leandro Gioda, de penal, igualaba para Douglas y el equipo de Mostaza rescata un punto como local. En el estadio Ciudad de la Plata, en la agonía del primer tiempo, error de Barzotini y Julio Rodríguez, que no perdona. El halcón de Varela, el karma de gimnasia en la B Nacional. En Mendoza, en el Gargantini, Jerónimo Barrales para Huracán, en el único gol de la noche. Tres que no ganaba para el Lobito, que corta la racha. En Tucumán, el primero para Atlético, Luis Bustamante. El segundo, el uruguayo David Barone. Y el descuento de Chicago para Raúl Becerra. En el Carminati, en Bahía Blanca, Gil ponía el primero para Olimpo. Pero en la agonía del partido, Pablo Urcio engancha y pone el uno a uno para el equipo de Kudelka. Cinco sin ganar para los de Perazos, que quedan a un punto de gimnasia. ¡Gracias!